Suscríbete al canal y dale like al video para tener más información al instante. Hola que tal, mi nombre es Amaury Hernández y el día de hoy vengo para contarte mi testimonio y que sea de motivación para tu vida. Mucha atención amigos, venimos con una lamentable noticia de última hora. Deja este mundo a Amaury Hernández, afamado cantante cristiano, tras sufrir un infarto fulminante a tan solo 41 años de edad. Amaury Hernández, reconocido cantante cristiano y miembro del grupo Emanuel DCN, dejó este mundo el fin de semana a los 41 años tras sufrir un infarto al miocardio. Apenas unos días antes de su deceso nació su hija. Su inesperada partida ha dejado una profunda tristeza en su familia y en la comunidad cristiana, quienes en redes sociales lamentaron la noticia. De acuerdo a la iglesia a la cual pertenecía Hernández, fue un hombre de fe y dedicado a su familia, su esposa Karen Ponciano y sus tres hijos, Adriel, Adrián y Yara. Los servicios funerarios de Amaury Hernández comenzaron a las 8 de la mañana de este lunes en la campilla VIP de la funeraria Blandino, ubicada en la avenida Sabana Larga, en de Santo Domingo, en República Dominicana. Familiares y amigos dieron el último adiós y se congregaron para rendir homenaje al cantante, quien con su voz conquistó a cientos de personas en su congregación. De acuerdo con la clínica Mayo, un infarto al miocardio ocurre cuando se bloquea o se reduce gravemente el flujo de sangre que va al corazón, generalmente debido a acumulación de grasa, colesterol y otras sustancias arteriares coronarias. El legado de Amaury Hernández continuará como expresó su iglesia, Dios se encarga de ello y nosotros lo veremos, nos vemos pronto amado hermano. Además enviaron pronta resignación a la familia del cantante.